¡Ey! ¡Diale! ¡Ya amaneció! ¡Ese soy me está dando en la mamacita! ¡Déjame tender en mi cama! ¡Viva Cepi! ¡Yay! ¡Me voy a drungar en mi bómito! ¡Me la voy a drungar de una vez! ¡Para irme a cepillar! ¡Y la voy a drungar en mi bómito! ¡Ya estoy listo! ¡Me voy a cepillar! ¡Verdad que mi cepillo está ahí! ¡Ya estoy listo para cepillar! ¡Ay! ¡Ey! ¡Diale! ¡Pero eso es las 8 de la mañana! ¿Y qué hace Marquilio despertado? ¡Marquilio! ¡Dime amiguita chanchi! ¿Y qué tú haces ahora tan temprano? ¡Ah amiguita! ¡A cepillarme que voy! ¡Ah está bien cuando te cepille! ¡Ven conmigo para acá a jugar! ¡Está bien amiguita! ¡Ey! ¡Diale! ¡Sí! ¡Parece que no se vio a cepillar! ¡Para irme a cepillar! ¡Para irme a cepillar! ¡Parece mi amiguita chanchi! ¡Que me está esperando! ¡Joderá de una vez! ¡Pero espérate! ¡Aquí no hay patidientes! ¡Ya ya sé lo que tú haces! ¡Diale! ¡Todavía no tiene! ¡Ay ya yo sé! ¡Tengo otra nueva entre a tres! ¡Diale! ¡Esta parece que la voy a usar en primera ocasión! ¡Diale! ¡Si no funciona ahora! ¡Te voy a desumbro! ¡Diale todavía! ¡Diale! ¡Todo no funciona! ¡Pero espérate! ¿Con qué yo me voy a cepillar? ¡La guagú cae mejor! ¡Pero espérate! ¡Yo sí soy como loco! ¡Cuando la batería se acaba! ¡Yo le hago esto! ¡Ahora sí tiene! ¡Abunda la caca! ¡Amiguito! ¡Dale! ¡Claro amiguito! ¡Pinchetea! ¡O está bien amiguito! ¡Prepárate! ¡Diale amiguito! ¡Tú estás viendo cómo se zumba para allá! ¡Diale! ¡Aquílio pero espérate! ¡La pelota tú la zumba para allá! ¡No fue para allá! ¡Diale amiguito! ¡Yo estoy como loco! ¡Yo me voy a llevar igual para que no se pierda tampoco! ¡Amiguito! ¡Yo tengo ni idea! ¡Más querida! ¿Cuál es la idea? ¡Vamos a llamar a la pelota para que no escuche! ¡Polota! ¡Polota! ¡Aparece! ¡Oye! ¡¿Cómo una pelota te va a escuchar?! ¡Vámonos a buscar la pelota! Yo no sé tú, pero yo la voy a seguir llamando ¡Polota! ¡Polota bonita! ¡Ven que te tengo un regalo! ¡Polota! ¡Oye momentilio! ¡Mejor cállate! ¡Si no vas tú solo a buscar la pelota! ¡Está bien! ¡Mejor me callo! ¡Ah! ¡Ey! ¡Yale amiguito! ¿Y dónde fue para que se fue a la pelota? ¡Yo no sé! ¡Yo creo que fue para allá! ¿Qué crees que fue para allá? ¿Qué hacemos? ¡Pues vamos a buscarla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amiguito! ¡Dime amiguito! ¡Es para acá que le metes la pelota! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Vámonos! 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 No va a llegar primero Ay, amiguito ¿Qué es lo que dice ahí? Voy a ir a entrar Ay, amiguito ¿Y cómo va a pasar ahí para allá? Yo no sé, amiguito ¿Por qué dice que no se puede entrar? Pero, espérate, amiguito Yo tengo una buena idea ¿Qué, amiguito, la idea? Tú sabes, amiguito Que para entrar a algún lugar Uno entra camineteando para adelante, ¿verdad? Sí Entonces, vamos a salir camineteando para atrás Y si una gente nos ve Van a pensar que estamos saliendo Y no entrando Pues también vamos Yo soy muy inteligente del mundo entero Amiguito, ya podemos moitearnos Amiguito, sigue caminando Para que no se descubran Abunda la caca Voy buscando Las hojas de mi tía Mi tía me mandó a buscar Hojas de jovo Y de guayabana Para hacer un té Para la anunciación Ah, pues sí Voy a llegar a la manta de guayabana Pero, espérate Mi tía no me dijo De qué color le llevo la hoja Ella nomás me dijo Traerme la nueva Y para mí ¿Qué es esta tan nueva? Pero, espérate Para que no se me vaya a perder esta hoja Yo la voy a guardar Pero, espérate Voy a ir a la hoja de jovo Que me dijo mi tía Yo voy a ver si es aquella, baby Déjame ver si es esta la de jovo Porque ella me dijo Una que está cerquita por allí Esta no se parece No a la de jovo Yo creo que es la otra A mí sí me parece Que es esta la mata de jovo Yo la voy a llevar Un buen pedazo Un buen pedazo Un buen pedazo Un buen pedazo ¡Ey Dios! Que bajo cebolla y para acá ¿Y por qué amiguito? Sí, porque me está dando Y bajo cebolla Este muchachita está como loco Cuando viene a ver Que están cocinando por ahí Están picando cebolla Ah, pues están picando mucha cebolla Porque para acá llega y bajo ¡Ey dile! ¿Qué cebolla está haciendo por aquí? ¡Ey dile! Mira mi amiguita Allí, jugando en un jueguito Déjame ir para allá Hola amiguita ¿Yo puedo jugar aquí con este? Es que no te veo Porque el motor va lleno Ah, pero... Pero... Pero yo puedo hacer la goma del motor ¿Y cómo tú vas a hacer la goma, Maikín? Si tú eres flaco, ¿cómo es el paro? Ah, pues entonces Yo puedo hacer el asiento No, porque el asiento ya está aquí Ah, ya yo sé Yo puedo hacer el mofle Escucha Yacho, Maikín, no me echaste baba No amiguita Eso no es baba Eso es humo del mofle Eso no es humo no El humo no es mojado Siéntense amiguita ¿Qué llego a hacer? Ah, ya yo sé Tú vas a hacer la mea Ah, está bien Para veracidad O lo más te ofrece Pero comando Nosotros teníamos acelerado Ah, ese pues si acaso Póngase claro comando Esperes Y cuídese bajo la cebolla Bueno, ¿fui yo? Yo tampoco Yo menos Yo a mí ni me mire Espere, ve, se me estoy Rápido Yo me he hecho comando Ahora mismita Párense este listo Hágame una fila Ya listo comando Lo que vamos a hacer es que cada uno Es que cada uno se va a hueler Comiense Empezo yo Yo vuelo a tierra Vienemos mañana pero vuelo bien Yo vuelo a la vaca ¿What? ¡Párense del suelo! Dígame comando ¿Usted quedará retado? Pues huelé a cebolla Yo sabía que era cocote Que sería cebolla No patrón, no soy yo Huele para que usted vea Ay, se desmayó